Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera, la mañana de este domingo 7 de julio de 2024. Son las 8 y 16, 7 y 16 en Canarias y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos quién creéis que va a ganar las elecciones en Francia y por qué. Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44, repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba trinchera llamas. Además os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y a través de redes sociales donde dejaremos un enlace. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad con Javier García. ¿Qué tal Javier? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días Manuel. Hoy vuelven a abrirse los colegios electorales este domingo 7 de julio para acoger la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia y que prevé estar más ajustadas de lo que preveía el partido de Marine Le Pen, agrupamiento nacional. No obtendría la mayoría absoluta necesaria para gobernar 289 diputados según los últimos sondeos publicados esta semana a pocos días y a pocas horas de la jornada electoral. La encuesta realizada por Harris Interactive le otorga entre 190 y 220 escaños, lo que le aleja de esta posibilidad. Marine Le Pen, en una entrevista en la cadena televisiva francesa BFM, se ha mostrado confiada en que aún puede lograr la mayoría suficiente para formar gobierno. En el otro extremo, Manuel, la izquierda, unidad bajo el nuevo Frente Popular, lograría entre 159 y 183 diputados. Por último, el bloque macronista obtendría entre 110 y 135 según las encuestas. Esta recomposición de la Asamblea Nacional que arrojan las encuestas es diferente al escenario de hace unas semanas. Incluso Macron no sale tan mal parado. Esto es en parte gracias a la estrategia de la izquierda y el bloque presidencial para recomponer el Frente Republicano anti-Le Pen. El sondeo prevé una participación muy alta, 68%, con votantes muy motivados, ya que aproximadamente un 92% dice en las encuestas que tiene ya el voto completamente decidido. Si esos resultados se confirman, la única opción de gobernabilidad de Francia pasaría, por lo que se define como el Frente Republicano, Gran Coalición, que reúna a todos los partidos menos a la ultraderecha. En estas legislativas cabe recordar que se eligen 577 diputados, pero 76 fueron elegidos directamente el pasado domingo al superar en la primera vuelta el 50% de los votos. De cara a la jornada de hoy, que ya es la definitiva, la duda es si los electores respetarán las consignas de voto del cordón republicano, que permitirían que Le Pen no obtenga la mayoría que le permita llegar al poder. Bueno, pues elecciones trascendentales en Francia, también trascendentales para el futuro de la Unión Europea. Es muy relevante todo lo que suceda en Francia, influye de una u otra forma en la política comunitaria. Hay que recordar, Francia es uno de los grandes pilares de la Unión y, por lo tanto, puede determinar también el futuro comunitario. Todo apunta a que el partido de Le Pen no logrará esa mayoría absoluta. En los últimos días se están descendiendo en las encuestas, en parte también por ese pacto que han alcanzado tanto el partido de Macron como el Frente de Izquierdas, el nuevo Frente Popular, una amalgama de partidos socialistas y comunistoides ciertamente peligrosos, tanto para la democracia como para la economía de los franceses. Aquí hay dos datos relevantes. En primer lugar, el desplome absoluto, el desastre colosal de Macron. La nada absoluta, a nivel ideológico. La nada absoluta. Un presidente que no ha sabido gestionar ni ha sabido preocuparse de los problemas reales que padece el país. Un político de moqueta que desconoce cuál es el sentir de su pueblo. Por otro lado, el auge de la nueva derecha, de reacrupación nacional de Marine Le Pen. Y aquí lo que hay que preguntarse es ¿por qué ha aumentado tanto el apoyo popular a este partido? Pues básicamente por dos razones. La inseguridad y la pérdida de poder adquisitivo. Esos son los dos problemas que preocupan realmente a los franceses. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que cuando los partidos políticos, de izquierdas o de derechas, atienden a cosas que no tienen nada que ver con el día a día de sus ciudadanos, hay otros partidos que aprovechan el espacio que dejan libre. Y plantean posibles soluciones a los problemas reales de la gente. En lugar de tanto boquismo, de tanta ideología de género, de tantas políticas verdes que solo terminan arruinando a sectores productivos, pues hay partidos que dicen, oiga, tenemos un problema de inseguridad. Oiga, tenemos un problema de integración. Aquí hay colectivos que no se integran, que pretenden imponer por la fuerza sus leyes, sus normas, su religión. Y luego está la pérdida de poder adquisitivo. Francia es el gran enfermo de Europa, al igual que España, por cierto. Sufre estancamiento secular debido al socialismo imperante que machaca por completo a sus empresas y a sus ciudadanos. Bien, pues esta es la explicación del auge del partido de Le Pen. Un partido, por cierto, que también tiene sus riesgos, que también tiene sus peligros, que también tiene sus problemas, porque si algo es Le Pen es pro-Putin. Pro-Putin. Rusia. Que está invadiendo, pretende invadir Ucrania y otros países de Europa del Este si no estuvieran bajo la protección de la Unión Europea y de la OTAN. Al dictador Putin están vinculados este tipo de movimientos. Tremendamente peligroso, pero lo que hay como alternativa tampoco es nada, nada halagüeño. Porque si finalmente Macron pacta con la extrema izquierda, Francia va a seguir teniendo problemas. Le Pen quiere, entre otras cosas, restablecer los controles fronterizos de importaciones y personas. También quiere expulsar de forma automática a los inmigrantes que se encuentren en situación irregular y eliminar el derecho de suelo. Pero el tema de la inmigración no solamente afecta a Francia, también está presente aquí en nuestro país. El año pasado se convirtió en el segundo año con más llegadas de forma irregular a España. Se registraron un total de 52.945. Es por todo ello por lo que el Partido Popular ha pedido esta semana usar a las Fuerzas Armadas para contener la llegada de inmigrantes. Así lo explicaba el portavoz, Miguel Tellado. Tiene a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, que necesitan más medios humanos y técnicos para luchar contra la inmigración irregular, contra la inmigración ilegal. Y ha ido más lejos, diciendo que incluso puede disponer de los medios técnicos, materiales humanos, de los que gozan las Fuerzas Armadas de nuestro país. No estoy diciendo ninguna barbaridad, ningún disparate, porque, de hecho, el gobierno de España, el gobierno de Sánchez, ya lo ha hecho en el verano del 2023 o en el verano del 2022, mandar patrulleras o buques de acción marítima a las zonas donde las mafias trafican con personas. Desde el Partido Socialista No lo ven bien, el portavoz Pachi López se ha mostrado en contra de la propuesta. Me parece tremendo toda la derivada que el Partido Popular está haciendo a costa de tener como socia Vox. Esto de poner la Armada para impedir que lleguen los cayucos, lo siguiente que es bombardearlos para que no lleguen, es que es tremendo. Lo que tiene que hacer el Partido Popular y fijo es hablar con los presidentes autonómicos del PP para que acepten la cuota de solidaridad que le corresponde con los menores que llegan a nuestras costas. Bueno, menos hipocresía, señor López. Ustedes también utilizaron la Armada precisamente para lo mismo. Así que menos hipocresía. Que si por algo se gatriza, entre otras cosas, es por la profunda hipocresía del Partido Socialista con respecto a todo tipo de temas, incluido este. En cuanto a la utilización o no de la Armada para combatir las mafias de transporte ilegal de personas desde África hasta las costas españolas, puede ser una herramienta. Su utilidad dependerá de cómo se use, si realmente es efectivo o no es efectivo. Pero el problema en sí no radica en el hecho de que se pueda usar la Armada para intentar desincentivar o asustar a las mafias, cosa que va a ser realmente complicada. La cuestión es, ¿qué es lo que se hace con la inmigración irregular o qué es lo que se hace con la inmigración ilegal? Señoras y señores, en España es casi casi imposible entrar legalmente si eres inmigrante. Esta es la realidad, esta es la triste realidad. La inmigración es buena, la inmigración es positiva si viene a contribuir al conjunto del país, no a vivir de paguitas y mucho menos a delinquir. Nosotros mismos hemos sido migrantes durante décadas y décadas y décadas. La migración, la inmigración, es positiva siempre y cuando se contribuya al conjunto del país. En Suiza, buena parte de la población es inmigrante. Y no hay grandes problemas. Allí la gente se integra, ¿por qué? Porque trabaja, porque aporta y sobre todo porque no delinque, no incumple las normas, no incumple las leyes, no viola, no roba, no estafa. ¿Qué es lo que pasa en España? ¿Que aquí no se puede entrar legalmente? Es imposible, realmente complicado, entrar con un contrato de trabajo en la mano. Es casi imposible contratar en origen, a pesar de que tenemos sectores enteros que sufren escasez de trabajadores con decenas de miles de puestos de trabajo sin cubrir en la hostelería, en el sector primario, en el comercio, en la industria. Porque los españoles no quieren esos trabajos, no tienen necesidad tampoco de aceptarlos. Los empresarios, muchos, querrían contratar a inmigrantes en origen para trabajar en esos sectores, como la construcción, por ejemplo. Pero, este aquí, la administración y nuestro querido gobierno no lo permite. Lo dificulta enormemente. Y, sin embargo, al mismo tiempo que no se deja entrar a inmigrantes legales que quieren venir a trabajar, por la puerta de atrás entran cientos de miles de ilegales sin documentación, que, precisamente por ser ilegales, tampoco pueden trabajar, no se integran, y generan gravísimos problemas de seguridad. Aparte de que muchos de ellos, en lugar de contribuir, viven de ayudas y de subsidios. Eso es lo que no se puede permitir. Inmigrante que da alinque a la calle. Inmigrante que da alinque a la cárcel y deportado. Y a trabajar. A trabajar. Pero esa no es la política que está encima de la mesa y esas no son las soluciones que estará aportando ningún partido político. Y la amnistía sigue su curso, eso sí, pero no para Carles Puigdemont, el fugado, el prófugo. El Supremo rechaza amnistiar la malversación del proceso. El tribunal confirma también las medidas cautelares contra Comín y Puig y la inhabilitación de otros líderes independentistas como Junqueras, Romeva, Turul y Basa. Tras más de seis meses de negociaciones y tres redacciones distintas, la ley de amnistía que pactó con el gobierno no ha logrado garantizar el regreso del prófugo a Cataluña, pero Puigdemont ya tiene la mirada puesta en la batalla que se librará en el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, el gobierno pide al Supremo que rectifique y aplique la amnistía a Carles Puigdemont. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, critica los argumentos jurídicos y le atribuye al Supremo argumentos políticos. Respeto a las resoluciones judiciales, aunque en este caso no comparta ni los argumentos políticos ni los argumentos jurídicos que contienen los autos del Supremo. España es un Estado de derecho, es un sistema garantista de recursos para proteger precisamente los derechos de los ciudadanos y también para garantizar que la ley se aplica. La ley de amnistía, que recordemos el nombre, es la ley de amnistía para la normalización política, social e institucional en Cataluña, se está aplicando con normalidad. De hecho, ya hay más de 70 personas que han sido amnistiadas. Así es como desde el Gobierno critican a los jueces. Ahora, si hablamos del Constitucional, por supuesto ahí no se hace política, sino técnica jurídica. Y es muy preocupante que el Partido Popular critique al Tribunal Constitucional. Me preocupan estas declaraciones que hace el Partido Popular porque esas declaraciones que hace el Partido Popular deslegitimando al Tribunal Constitucional, a las instituciones democráticas, en definitiva le sitúa fuera del sistema institucional, que es lo que hacen los partidos ultraderechistas. Y, por tanto, esta cacería del Partido Popular contra el Tribunal Constitucional le sitúa fuera del sistema institucional, que es lo que hacen los partidos de ultraderecha. Y, por tanto, es muy preocupante para nuestra democracia. Y desde el Partido Popular, su líder, Alberto Núñez Feijó, ha asegurado esta semana que va a agotar los plazos para recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de amnistía, pese a que, según ha admitido, su partido tiene dificultades para aceptar la imparcialidad de este tribunal. Y una de las principales aristas de la ley de amnistía era también la actuación de los policías nacionales que hicieron su trabajo cumpliendo las órdenes dadas en favor de la defensa de la Constitución, policías calificados, cabe recordar por el Gobierno y por los independentistas como piolines. Los 46 policías procesados por su actuación durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Barcelona son los nuevos amnistiados después de que el titular del juzgado de instrucción número 7 les haya aplicado el olvido penal del proceso en un auto conocido este martes 2 de julio, algo que no ha gustado a los independentistas por lo que lo han criticado. Sin embargo, desde el sindicato JUPOL, sindicato de la Policía Nacional, se muestran aliviados. Laura García, portavoz. Desde JUPOL siempre hemos mantenido la misma postura desde el primer momento y que es contraria a esta ley de amnistía porque prácticamente compara a los propios policías que fueron allí a trabajar con los promotores de este golpe de Estado y del terrorismo callejero. Si es verdad que, por otro lado, sentimos algo de alivio porque nos ponemos en la piel de esos compañeros que estuvieron allí y del calvario y de la persecución que han sufrido durante este tiempo. Bueno, pues una vez más vemos a un gobierno que se dedica a atacar a la justicia. Ataca a los jueces, como al juez peinado, que no hace más que otra cosa que su trabajo, investigar, en este caso, los indicios relacionados con los negociantes de la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, y atacan al Tribunal Supremo porque no quieren, según ellos, cumplir el mandato de la soberanía de la soberanía popular que ellos llaman, ¿verdad?, con el tema de la amnistía. El Tribunal Supremo pues ha dicho que la amnistía, ¿no?, que no se puede aplicar. Algunos de los principales cabecillas del golpe separatista en España, como el señor Puigdemont, por malversación, no es aplicable. ¿Y qué hace el gobierno? Criticar al Tribunal Supremo, la más alta instancia judicial de este país, porque no nos engañemos. Que quede claro, el Tribunal Constitucional es un órgano político, es un tribunal político, que además ahora está a las órdenes del gobierno de Pedro Sánchez. El Tribunal Supremo es poder judicial, el Tribunal Constitucional no. Y por lo tanto, lo que está haciendo Félix Bolaños, además ministro de Justicia, es atacar el poder judicial, criticar al poder judicial. Y esto es absolutamente inaceptable. Pero el problema de fondo es que se ha aprobado una ley de amnistía que es totalmente inconstitucional, que no tiene cabida en nuestro Estado de Derecho ni en nuestro modelo constitucional. Claramente constitucional, inconstitucional. No tiene cabida. Se ha cometido una gran tropelía, pero una gran tropelía que va a ser avalada, como no, por el Tribunal Constitucional de Conde Pompida. Y con el reloj electoral en marcha en Cataluña, Manuel continúa en las negociaciones para investir a un nuevo presidente de la Generalidad. Ayer habló el líder del PSC, Salvador Illa, insistía en que la única opción políticamente viable y aritméticamente posible es un gobierno de izquierdas, progresista y también aprovechó para acusar a Junts de querer una repetición electoral. El 26 de agosto expira el plazo para que los partidos lleguen a un acuerdo que desemboque en la confección de una candidatura que amarre los apoyos necesarios para definir a un nuevo presidente. En caso contrario, se activará el botón de la repetición electoral que estaría previsto en este caso la repetición para el próximo 13 de octubre. Atención porque fuentes cercanas a las negociaciones entre Esquerra y el Partido Socialista de Cataluña aseguran que hay sectores de los republicanos dispuestos a llegar a un acuerdo con los socialistas para que Illa sea investido presidente. Eso sí, no va a ser a cambio de nada, no va a ser gratis. Los independentistas quieren la financiación singular de Cataluña, es decir, el cupo catalán. Una de las características que puede tener la financiación singular que ofrece el Partido Socialista es que Cataluña pueda recaudar el 100% de los impuestos. Con ello, los socialistas darían salida a una histórica reivindicación de los independentistas y permitiría consolidar la agencia tributaria catalana. Antes, el gobierno de España decía que nunca iba a acceder en esto. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, en noviembre del pasado año. Y nunca, en ningún momento, se ha planteado que el Partido Socialista o el gobierno comparta la cesión del 100% de tributo ni a esta ni a ninguna otra comunidad autónoma. Pero como esta, se han dicho muchas mentiras. Parece más cercano ese posible acuerdo entre Esquerra y el Partido Socialista. En una entrevista que concedió este lunes, Pedro Sánchez en la cadena SER aseguró que pueda haber entendimiento en Cataluña para que su candidato sea el próximo presidente. Yo creo que hay mimbres para un acuerdo en Cataluña. Y además, los acuerdos siempre son difíciles de lograr, pero merecen la pena. Y creo que además en Cataluña merecen aún más la pena después de donde venimos. Es un tiempo de confrontación, de ruptura de marcos de convivencia que ha sufrido Cataluña y ha sufrido en consecuencia al conjunto de la sociedad española. Cataluña es una comunidad que ha sufrido mucho. Por su parte, no terminó con ningún tipo de acuerdo la reunión entre Esquerra y Junts en Bélgica la semana pasada. Junqueras rechazó apoyar una hipotética investidura de Carles Puigdemont en agosto tras una fría visita en Waterloo. Bueno, pues sigue en las negociaciones sin luz ni taquígrafos por debajo de la mesa entre el Partido Socialista y ERC. ERC es un partido que está dividido, está enfrentado. Hay una grave crisis interna, una grave crisis de liderazgo con distintas posiciones después del descalabro que sufrieron en las pasadas catalanas. Desde luego, el aliarse con Pedro Sánchez, el aliarse con el Partido Socialista no le ha salido a cuenta a ERC. No le ha salido a cuenta a nivel electoral, desde luego sí en cuanto a las prebendas que han conseguido como la amnistía que comentábamos antes, que también afecta, les afecta a ellos por supuesto y también a Junts. Pero a nivel electoral se han pegado el gran batacazo y esto ha abierto una gran brecha a nivel interno. Hay un sector que está a favor de alcanzar un acuerdo con el PSC para investir ahí ya como presidente a cambio, eso sí, de la financiación singular de Cataluña. La financiación singular de Cataluña es la muerte, el entierro del actual modelo de financiación autonómica que por cierto tiene muchos problemas, muchos problemas, entre otras cosas porque efectivamente las comunidades autónomas tan solo son responsables de gastar, no de recaudar para cubrir sus correspondientes competencias como sanidad, educación, justicia o servicios sociales. Pero aquí hay un modelo, hay un modelo establecido en la Constitución con dos comunidades forales que recaudan sus impuestos y luego pagan un cupo absolutamente irreal al Estado por los servicios que ofrecen en esos territorios, que es el caso de País Vasco y Navarra y luego están las comunidades autónomas de régimen común donde el Estado recauda la inmensa mayoría de los impuestos y luego lo reparte entre los diferentes gobiernos autonómicos en función de una serie de criterios. Pues bien, aquí hay un problema y es que las comunidades ricas como es el caso de Madrid, Cataluña, Baleares aportan al sistema mucho más de lo que reciben. Concretamente la Comunidad de Madrid que es la que más aporta la solidaridad interterritorial. Pero si sale de la ecuación Cataluña y se le concede este nuevo cupo este nuevo foro pues el sistema es insostenible. A medio y largo plazo a corto y medio plazo sería absolutamente insostenible. Y aquí hay una regla básica que es la igualdad ante la ley. ¿Qué es esto de financiación singular? ¿Qué es esto de negociar bilateralmente gobierno con una comunidad autónoma? Esto es absolutamente intolerable. O todos o ninguno. ¿Apliques a todos financiación singular? Veríamos quién saldría ganando. Estoy convencido de que la Comunidad de Madrid y otras muchas comunidades que hicieran las cosas bien saldrían ganando. Y aquellas que hicieran las cosas mal o aplicaran medidas socialistas y despilfarradoras se hundirían. Se hundirían. Y eso también provocaría cambios no solo votos con los pies sino cambios de gobierno para aplicar las medidas correctas. La competencia es buena también a nivel administrativo pero esto de negociar de forma exclusiva especial con Cataluña para conseguir que me apoyes eso no. Eso no es igualdad ante la ley eso queda al margen de la Constitución y eso pondría en serios aprietos el actual modelo de financiación. Si se cambia que se cambie pero para todos. Y además de la imputación de Begoña Gómez cada vez está más cerca también de estarlo el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos. Cabe recordar que él mismo asumió en primera persona la responsabilidad de haber filtrado en una nota de prensa datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso que está imputado por otros delitos. Ahora el novio de la presidenta madrileña ha pedido enviar la causa al Supremo para que investigue a García Ortiz que es el único con competencia para poder investigar al fiscal general. Sobre Álvaro García Ortiz dice Pedro Sánchez lo mismo que sobre su mujer dice que son inocentes que no tienen que dar explicaciones y en el caso del fiscal dice que no tiene que dimitir porque cuenta con su apoyo. El fiscal general del Estado tiene todo el apoyo del gobierno de España y lo que me parece absolutamente indecente es ver como dirigentes del Partido Popular este fin de semana incluso ya están diciendo que esta semana va a ser una extraordinaria semana para la justicia porque se va a imputar al fiscal general del Estado y lo dicen aquellos que critican al gobierno de España por una supuesta politización de la justicia. Sobre estas palabras se ha pronunciado la presidenta madrileña Ayuso destaca que es un escándalo lo que se está viendo y lo que se está haciendo también además dice que Pedro Sánchez no entiende de separación de poderes. El presidente del gobierno a mí lo que me parece es que tiene la cara muy dura y desde luego muy poco respeto por las instituciones puesto que ya ha decidido que el fiscal general del Estado que depende del mismo no va a ser cesado esto demuestra como entiende Sánchez la separación de poderes y la institución de la justicia es un escándalo lo que se está viendo lo que está haciendo desde luego que en cualquier país cuyo gobierno respeta la separación de poderes debería cesar a este señor inmediatamente un hombre totalmente desprestigiado por la carrera judicial y que estamos demostrando que está al servicio del gobierno para Sánchez tener hoy como hace con todo lo demás ese minuto en una entrevista de esta mañana que ha sido de vergüenza con todo ello la fiscalía ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que archive la causa porque asegura que los datos recogidos en la nota de prensa difundida por orden de García Ortiz dice que carecen de relevancia penal el Ministerio Público defiende que se limitó a desmentir infundios y pide que declare González Amador este jueves el ministro del Interior Fernando Grande Marlasca aseguraba ante los micrófonos de Radio Nacional que se está sometiendo a García Ortiz a una presión indebida yo creo que el fiscal general del estado está haciendo un trabajo extraordinario y creo que se está viendo sometido a una presión indebida su redacción puede ser más o menos acertada pero el espíritu de la nota de prensa es desmentir un bulo y que eso sea lo relevante y se haya corrido una cortina procesalmente vamos a decir sobre dos delitos fiscales sobre una falsedad documental a mí eso sí que me parece que nos lo tendríamos que hacer mirar bastante y los ataques del gobierno contra la prensa libre de nuestro país que informa sobre casos que al presidente no le gustan ya tiene primera fecha Sánchez va a comparecer el miércoles 17 de julio ante el pleno del Congreso para presentar lo que él llama el plan de calidad democrática que anunció tras su periodo de reflexión y que incluirá la limitación de la financiación pública de los medios de comunicación la intención del jefe del ejecutivo es establecer un máximo de financiación a los medios porque según él algunos no tienen lectores solamente tienen recursos públicos además quiere reformar las leyes orgánicas de derecho al honor y el derecho de rectificación antes de entrar de lleno en las reformas de la justicia primero Pedro Sánchez va a tratar de embridar a los medios de comunicación Adrián Pajares buenos días buenos días el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha anunciado este lunes que el próximo 17 de julio comparecerá ante el pleno del congreso para presentar el plan de calidad democrática para censurar medios críticos y que incluirá la modificación de la ley de publicidad institucional el gobierno pretende modificar también la legislación estatal y además de poner coto a la financiación pública de los medios de comunicación el presidente adelantó que quiere cambiar las leyes del derecho de rectificación y del derecho al honor a pesar de que no se ha constatado ningún déficit en su funcionamiento y existe una extensa jurisprudencia y creo que es importante que siguiendo la estela de Europa incorporemos transparencia en la financiación con recursos públicos de estos medios digitales o pseudomedios digitales y tabloides digitales porque lo que no es aceptable es que con recursos públicos se esté financiando la desinformación en los bulos sin embargo la SER recibe más de 8 millones de euros en publicidad muy por encima de los 4 millones que recibe la COPE sin doblar su audiencia y la publicidad institucional entre 2018 y 2023 ha sido de 190 millones en total aunque hay que esperar al día 17 en su intervención ante la Cámara Baja presentará un paquete de medidas en distintos ámbitos pero con una prioridad el sector de los medios y todo coincidiendo con un momento complejo y delicado para el presidente del gobierno con su mujer sentándose en el banquillo como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios su hermano siendo objeto también de investigación judicial y la corrupción del caso Coldo cercando a personas que estaban en su gobierno y en el PSOE pues el presidente considera que es el momento de hacer de la regeneración democrática una causa nacional ni plan de regeneración democrática ni plan de calidad democrática ni gaitas esto se llama censura censura de toda la vida acallar a los medios críticos acallar y acabar con la prensa libre independiente de este país punto final no hay más el gobierno que tanto se le llena la boca con el franquismo pretende reinstaurar la censura así de claro la censura porque este plan no solo pretende asfixiar a los medios de comunicación críticos con el ejecutivo sino que además va más allá hablan de reformar el derecho las leyes relacionadas con el derecho al honor y el derecho a la rectificación será para empeorarlas seguro y luego están los bulos los famosos bulos no descartemos que creen algún tipo de comisión administrativa para determinar lo que es verdad y lo que es mentira lo que es bulo y lo que no para luego sancionar a periodistas y sancionar a medios de comunicación y eso tiene un nombre y se llama censura que el gobierno quiere restringir la publicidad institucional pero si el gobierno es el que está regando con centenares de millones de euros a sus propios medios afines más de 200 millones de euros en publicidad institucional repartida de forma muy conveniente por el ejecutivo para alimentar a sus particulares voceros ¿de qué publicidad institucional me está usted hablando? ¿quiere acabar con la financiación de los medios de comunicación con la financiación pública con la publicidad institucional? para empezar usted no tiene competencias para establecer cómo reparte ese dinero los ayuntamientos y las comunidades autónomas pero si quiere hacer eso de ejemplo acabe usted con la financiación y con la publicidad institucional se acabaron las campañas de la DGT y de tantas otras empresas correos o de los ministerios que se despilfarra el dinero a las puertas de todos los españoles acabe usted con esa publicidad más de 200 millones de euros al año que nos ahorraremos todos los españoles de ejemplo y la jueza que investiga al hermano de Pedro Sánchez ha preguntado a Hacienda si David Sánchez se enriqueció la magistrada Beatriz Viedma ha solicitado cuantiosa documentación en Hacienda para intentar aproximarse a la realidad laboral de David Sánchez en su etapa en la diputación de Badajoz entre el material que solicita la instructora se incluyen las declaraciones de la renta del hermano del presidente del gobierno de los últimos cinco años también hemos conocido esta semana que David Sánchez Pérez Castejón cuenta con dos DNIs uno español y otro portugués Eva Perarnau buenos días buenos días David Sánchez Pérez Castejón hermano del presidente está siendo investigado por el juzgado de Badajoz por presuntos delitos contra Hacienda derivados de un gran aumento injustificado de su patrimonio esta semana se conocía que David Sánchez cuenta con dos documentos de identidad uno español y otro portugués que usa al mismo tiempo dependiendo de donde se encuentre y que ha tenido que presentar al juzgado su segunda identidad la habría adquirido poco antes de comprar su palacete en Elbas Portugal que pagó con dos cheques bancarios con valor de 240.000 euros una cantidad que no se ha detraído de sus bienes y derechos que viene declarando en las últimas novedades el juzgado ha solicitado a la agencia tributaria las declaraciones de Hacienda de David Sánchez presentadas en los últimos cinco años el objetivo es observar si puede deducirse algún indicio de delito contra la Hacienda Pública y si existe un aumento en su fortuna que no se pueda justificar con sus ingresos estos datos están siendo analizados para comprender cómo su patrimonio pasó de 261.000 euros a 1,7 millones tras mover su residencia a Tailandia hasta el momento se ha remitido el listado de cobros del hermano del presidente desde que firmó su contrato en 2017 hasta 2023 en este tiempo habría cobrado más de 250.000 euros de la diputación gracias a su sueldo de funcionario sin tener prueba alguna de que hubiera trabajado en ese tiempo a esto se le suma la reclamación de Beatriz Viedma magistrada del juzgado que lleva el caso para que la diputación de Badajoz entregue un informe para ver si existe un control del horario de entrada y salida y la localización física del despacho donde se desarrolla sus funciones que lo vinculen como personal de alta dirección para más inquina uno de los últimos movimientos del hermano del Sánchez ha sido recurrir la decisión de la juez de pedirle a la UCO de la Guardia Civil que investigue si tiene algún vínculo con el empresario Víctor Aldama cabecilla de la trama coldo que investiga la Audiencia Nacional Bueno y en Pamplona ya han comenzado las fiestas de San Fermín ayer a las 12 del mediodía desde el balcón del ayuntamiento se daba el pistoletazo de salida a nueve días en blanco y rojo de fiesta toros actos religiosos música juegos concursos o fuegos artificiales ¡Pamplonesas! ¡Pamploneses! ¡Viva San Fermín! ¡Viva! ¡Viva San Fermín! ¡Viva San Fermín! El honor de lanzar el chupinazo ha recaído en el grupo Duguna Iruqueño Iñuquero lo diré esta elección es particularmente significativa ya que el grupo celebra su 75 aniversario destacándose como un grupo emblemático en la cultura y las tradiciones pamplonesas además hoy Manuel se ha celebrado ya el primer encierro de las fiestas con toros de la palmosilla quienes han protagonizado una carrera que a priori no parecía peligrosa tras la salida de la manada muy hermanada pero que después antes de llegar justo a la curva de mercaderes esta feta se ha ido estirando tras la caída de uno de los hermanos en esta feta se han visto además buenas carreras de los mozos y de nuevo volvía la tensión dentro de la plaza de toros cuando dos hasta dos han dado hasta dos vueltas al ruedo antes de entrar en los corrales a esta hora a esta hora de la mañana se ha saldado el encierro con ocho heridos cinco de ellos por polo y contusiones uno por traumatismo ninguno por hasta de toro esta tarde serán lidiados los toros de la palmosilla por Diego Urdiales Fernando Adrián y Borja Jiménez David Casas es responsable de retransmisiones taurinas en Guantoro ¿qué tal David? buenos días ¿qué tal Javier? ya han comenzado las fiestas de San Fermín 2024 y sin duda la feria del toro es uno de los alicientes más importantes de los que goza esta maravillosa y bendita ciudad son días de toros días de carteles de no hay localidades días de mucho jolgorio en los tendidos y sin duda una feria marcada por la ausencia por motivos de salud de José Antonio Morante de la Puebla que será sustituido por Pablo Aguado y el encontronazo entre las dos grandes revelaciones de la temporada estamos hablando de Fernando Adrián y de Borja Jiménez que se medirán junto con Diego Urdiales a la corrida de la palmosilla sin duda es una de las ferias más importantes por tradición y sobre todo por repercusión nacional e internacional de gentes venidas de todos los rincones del mundo que cada tarde llenan la plaza de toros de la misericordia las fiestas terminarán el próximo domingo 14 de julio a las 12 de la noche con el pobre de mí desde la plaza del ayuntamiento bueno y llegamos al tiempo del análisis personalísimo la firma de Carlos Cuesta ¿qué tal Carlos? muy buenos días ¿cómo estás? muy buenas muy bien y déjame antes de que empiece con Begoña Gómez y su fuga que le dé un recuerdo a Televisión Española muchísimas gracias por anormalizarnos lo que nunca jamás se ha hablado en Pamplona ni en Navarra todas las recogidas de micrófono todas las idas a plato todas egunón 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 en Pamplona decías egunón y te respondían donde quieres el mejillón o sea nunca jamás se ha hablado en euskera bueno qué casualidad que justo es una de las exigencias de Bildu y que de hecho la tiene metida en estos momentos en la reforma de la ley de mejoramiento del fuero que es ir convirtiendo la bandera y la lengua es decir la icurriña la bandera vasca de otra comunidad autónoma y la lengua de otra comunidad autónoma meterlo como que fuesen lengua y bandera propias de Navarra no hay casualidades quien contribuye egunón egunón no hay casualidades efectivamente y esto es una nueva prueba de ello egunón y plato de mejillón vamos con Begoña a la fuga vamos allá la explicación que además veía que lo hablabais ayer por qué se ha hecho esto y cuidado porque más allá de que efectivamente no se fían absolutamente nada de la capacidad dialéctica oratoria que tenga ella más allá de que no se fíen de que pueda cometer un error en su declaración y acabe generando una concatenación de determinados hechos o declaraciones o testificales que se puedan confirmar falsas y por tanto empeore su situación en el caso tiene una explicación muy grave muy profunda y muy jurídica pero bueno vamos primero con la argumentación que dieron ellos o mejor dicho su abogado porque es que literalmente Begoña Gómez hasta este momento no ha llegado a hablar se la lleva a mítines y habla a su marido que por lo visto deben considerarlo muy feminista va a un acto y todo el mundo aplaude todo el mundo opina menos ella deben considerarlo de nuevo muy feminista va a un juzgado y habla el abogado de nuevo deben considerarlo muy feminista es una muestra de confianza en Begoña Gómez enorme bien ¿qué es lo que se sabía y lo que no se sabía? porque se ha argumentado que desconocían el contenido de esa acusación vamos a ver desconocían que se había trasladado una querella no desconocían en absoluto la denuncia y la citación fue provocada por la denuncia inicial por lo tanto ¿conocían la acusación? sí la conocían de hecho al margen ya del factor jurídico que es verdad lo que tú decías ayer eso además en caso del traslado que se tendría que haber trasladado eso es verdad la querella no es una cuestión del juez es una cuestión de todo el aparato administrativo barra funcionarial que está dentro de un juzgado él no puede estar teniendo que confirmar eso o sea al final ya le llamaríamos no sé el cabijuez o el uberjuez porque si tiene que andar confirmando esto pero ¿qué es lo que se sabía? bien lo que se sabía perfectamente porque aparece perfectamente definido en el primer auto y por lo tanto en el auto de imputación por parte del juez peinado es que se le imputan delitos de tráfico influencias y corrupción en los negocios y por hechos muy concretos primer caso Globalia porque tiene ramificaciones por todas partes Begoña aparece en medio del rescate en las reuniones en la sede y ¿con quién aparece citada? aparece con Javier Hidalgo y Víctor Daldama es un hecho es un hecho porque ha sido confirmado por la propia Europa por tanto no había ninguna duda aparece en ese auto aparece lo conocían lo conocían por cierto para quien no recuerde el nombre de Daldama Víctor Daldama cabecilla de la trama Coldo lo digo porque evidentemente ya no solamente es que tenga un indicio en sí la propia cita es que tiene un indicio en sí la conexión con otras tramas de presunta corrupción segundo hecho que conocían y que aparece en ese auto Barra Vés caso Barra Vés se disparan los contratos públicos atención a esta cifra por 141 veces el importe conseguido del año 20 al año 21 que ocurre del año 2020 al año 2021 a las dos cartas de recomendación de Begoña Gómez y se dispara en concreto de una empresa Innova Nex se dispara repito el importe conseguido por 141 veces no está mal no está mal de 88.000 euros a prácticamente 13 millones de euros bien las cartas de recomendación están aportadas son un hecho son un hecho están certificadas están certificadas por cierto se le ha escapado hasta el propio Pedro Sánchez el reconocerlas porque él dijo no las tuvimos en cuenta si no las tuvisteis en cuenta es que llegaron es que las visteis es que las conocíais y es que las leísteis a lo mejor hasta las escribisteis quién sabe bien tercer caso Guacalúa una sociedad una firma creada por Globalia y la Organización Mundial de Turismo y que patrocinó el Africa Center de Begoña Gómez ¿cuánto se gastó? en esta aventura se gastó un millón de euros certificado certificado lo han confirmado tanto una firma como la otra por cierto Guacalúa lanzada cuidado con este detalle por Globalia y la Organización Mundial de Turismo ¿por qué lo digo? porque va y resulta que la Organización Mundial de Turismo venía de recibir la promesa en enero del 19 de una sede gratis por 75 años más una reforma de 24,4 millones de euros no está mal como regalo bien ¿y qué hacía el Africa Center? bueno básicamente es que lo dirigía Begoña Gómez ¿y dónde se gastaron el dinero? en el Africa Center de Begoña Gómez certificado al 100% software de la Complutense bien lo hicieron gratis gratis Google Telefónica e Indra más se les quedaba corto el presupuesto y le cargaron más de 60.000 euros de concurso público ¿quién hizo el pliego? el pliego técnico quiero recordar que Begoña Gómez carece de titulación universitaria no voy a poner en duda su bachillerato sobreentiendo que lo tiene bien se lo hicieron gratis y las prescripciones técnicas del software las hizo Begoña Gómez el concurso lo lanzó y lo impulsó ella misma por cierto a la semana creaba la sociedad a la semana de exigirlo creaba la sociedad 100% suya con el mismo nombre que la cátedra por si había alguna duda de quién se quería quedar con ese famoso software se lo ha quedado se lo ha quedado está inscrito en el registro público de dominios ahí está bien certificado 100% cátedra en la Complutense diseñada desde la Moncloa ahora ya lo sabemos además con esa testificada en la que le citan al rector se lo llevan a Moncloa y le explican en Moncloa es decir en presidencia del gobierno cómo tiene que ser la cátedra ha ocurrido en más ocasiones esto nunca jamás en la historia para colmo y está certificado porque hay un vídeo que además ya está aportado y está publicado en el que sale ella alardeando de que hacía asesoría a las empresas desde esa cátedra pública desde una oficina pública pagada por los impuestos de todos los españoles hacía asesoría y de qué hacía la asesoría de cómo conseguir las subvenciones que repartía el gobierno de su marido está certificado está certificado bien Africa Center y relaciones con Marruecos y directivos de Marruecos APD Maroc ahí se limitó simplemente entró a través del Africa Center en relaciones con una entidad que solamente tenía 20.000 ejecutivos los principales ejecutivos del régimen marroquí ¿qué ocurrió a partir de ahí? que cambió por completo la política exterior de España con respecto a Marruecos certificado certificado vale ¿por qué utilizaron? porque evidentemente sabían el contenido de esta acusación ¿por qué utilizaron la expresión indefensión? y lo leo y la gente yo creo que va a entenderlo enseguida artículo 24 Constitución Española todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva sin que en ningún caso pueda producirse indefensión si es materia constitucional te saltaría un potencial recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional ¿qué quieren hacer con Begoña Gómez? meterla en la casta de los ERE saben perfectamente que hay no solamente indicios sino que hay probabilidades de que sea condenada lo digo literalmente por fuentes judiciales y quieren sacar como sea este caso de aquí y llevarlo a un caso de indefensión para que sea cándido con depumpido todo termina en cándido con depumpido es donde acaban todas las escándalos y casos relacionados con el PSOE muchísimas gracias Carlos hacemos una pequeñísima pausa y regresamos con el tiempo de tertulia política La trinchera de llamas es radio como sea este 내년 todo y vamos a ver con ieve y